Vale, porque todavía a día de hoy quedan... gente de ayer. A ver, si queda aquí. Ahí no la estamos. Es lo que yo quería decir, pero no tiene... Ahí, que la verdad. Sí, la verdad. He encontrado la fe... ...dejado... ...no te hace vivir... ...y en paz. No me haces falta. 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 Música 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 Música